Me dijeron, el turco va al banco. ¿Qué turco será? Digo yo, de San Mircelli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, no, tuve algunos partidos fuera por un esguince que tuve y bueno, viste cómo son los esguinces, si no los trata bien, no los cura bien, así que bueno, el equipo venía bien, así que no era para riegar y bueno, ya ahora a sumarme al equipo, en esta semana puede sumarme todo y bueno, espero hacer unos minutos ahora en este partido porque ya me siento bien. ¿Cómo se dio esto de venir a Villaplombo? Porque nos sorprendió a todos. Estaba en la Liga Roca, traté de recuperarme bien de la lesión que había tenido y bueno, gracias a Dios me recuperé bien y ya anduve bien, todo y bueno, hubo algunos compañeros de acá mismo, de Nico, Ebruera, Tavera, todo y bueno, sintió la posibilidad y bueno, gracias a Dios pude venir y sumarme al plantel. Es mucho esto, ¿no? De compañeros de Independencia, los cuatro de Independencia, ahora los cuatro en Villaplombo. Sí, sí, no, es también lo lindo que tiene el fútbol, deja muchas amistades y bueno, muchas amistades quedaron acá, así que trataremos de dejarlo mejor porque en este momento he visto otra camiseta. Gracias por la noticia y suerte. Gracias a vos. Gracias.